Buenos días a todos y a todas. Con su permiso, señor presidente. Como manifestamos en la comisión informativa, no estamos de acuerdo con el cese de la encomienda de la gestión de la MSV. No estamos por varias razones. El ayuntamiento es la Administración más cercana y accesible a los vecinos y vecinas. Con lo que ustedes nos proponen, en este punto, esto va a suponer alejar la Administración de los vecinos y alejar los servicios, como es el caso del servicio de Bolsa de Vivienda Joven, Alquiler, Hipoteca Joven y Renta Básica de Emancipación. Alejar los servicios que la Administración ofrece a los vecinos y vecinas, y no solamente alejarlos físicamente. Eso es lo de menos, sino alejar su gestión, dejar de prestar un servicio que venía ofreciendo el ayuntamiento, y creo que con acierto ustedes piensan lo mismo y eficacia. Por lo cual, les exigimos, tanto al Gobierno central como a los miembros del PP, ustedes aquí representados, abordar con prioridad absoluta la financiación municipal, clarificando competencias, criterios de cercanía y eficacia. Y este servicio era y sigue siendo, dejará de serlo, cercano y eficaz. Se requiere un auténtico plan de rescate para los ayuntamientos para garantizar derechos y servicios. Por aquí, en este país, solamente se rescata a las entidades financieras. No se rescata a los trabajadores, al pequeño y medio empresario, y tampoco se rescata a los ayuntamientos y tampoco vamos a rescatar a la trabajadora que pierde su puesto de trabajo. Se llevan varios meses negociando en la Comunidad de Madrid y en la Asamblea de Madrid una delimitación de los servicios que cada Administración debe prestar, evitando duplicidades y costes redundantes. Durante este tiempo, en un asunto de calado, como son las competencias y la financiación de las Administraciones públicas municipal y autonómica, se ha evitado la participación de los grupos políticos, de la oposición y del resto de los ayuntamientos, como este es nuestro. Para nosotros, para Esquiel Unida, hablar de competencias autonómicas y municipales y de su gestión y financiación es un debate democrático. Es de importantísimas consecuencias para la vida cotidiana de la ciudadanía, que no puede esquivar ni las instituciones de control ni los espacios y agentes de representación ciudadana. Pues yo no sé si ustedes comparten lo que expresó en su día el señor Ignacio González, miembro de su partido, que decía que los servicios prestados por los ayuntamientos se van a ajustar estrictamente a la Ley de Bases del Régimen Local de hace 26 años. Eso significaría dejar de prestar servicios sociales, deportivos, educativos, políticas activas de empleo y un largo etcétera, conseguidos con luchas finales y con el diálogo de vecinos y vecinas y Administraciones locales, independientemente del color político de los ayuntamientos. Y hoy, señores y señoras y miembros de la corporación, hemos empezado por este triste camino. Mejor dicho, han comenzado ustedes por este triste camino y me temo que contornarán por él. Muchas gracias. Bueno, ha quedado claro, lo ha explicado perfectamente el portavoz de izquierda independiente, que los servicios no van a ser exactamente los mismos. Luego hay una cosa que yo les quiero recordar. El señor alcalde, en alguna entrevista, porque yo lo he leído, ha comentado que el ayuntamiento es la Administración más cercana y más accesible, o debe de ser la Administración más cercana y más accesible a los vecinos y vecinas. Entonces, en cuanto a esta afirmación, que yo creo que todos los que estamos aquí la compartimos. De luego, para Adquiere Unida pensamos que este servicio se debería de seguir prestando a través del ayuntamiento y la fórmula de suerte de hacerlo a través de la empresa municipal de suelo y vivienda nos parece correcta, porque ¿qué va a pasar cuando dejen de venir transferencias de la Comunidad de Madrid relativas a servicios sociales, a deportes, a educación, a políticas activas de empleo? ¿Qué va a pasar? Porque, si seguimos así, si seguimos recortando, la Comunidad seguirá yendo hacia abajo, seguiremos recortando, llegará un momento en que estas partidas dejarán de existir, como ha pasado ahora. Y, desde luego, desde el ayuntamiento deberíamos lanzar una protesta a la Comunidad de Madrid para que mantengan, por lo menos mantener, los servicios que consideremos más accesibles y más cercanos a la ciudadanía. Porque, claro, aquí, cuando hablamos de costes redundantes y de duplicidades, resulta que los ayuntamientos no nos tienen en cuenta. Bueno, al ayuntamiento de Madrid, sí, se reúne la señora Esperanza Aguirre y el señor Gallardón para sus costes redundantes y sus duplicidades. Pero al resto de los grupos políticos y ni siquiera a los ayuntamientos los tienen en cuenta. Y resulta que también nos afecta, como es este caso con concreto, hay una financiación o una transferencia que venía de Conea Madrid, se deja de prestar esa transferencia, por lo cual el ayuntamiento no puede prestar ese servicio. Habría, en cuanto a lo que dice usted de austeridad, bueno, pues habría que…, el tema de la austeridad iba a priorizar unas cosas ante otras y, de luego, diferentes a las suyas. Porque en estos presupuestos que hemos aprobado hace unos días hay una partida, por ejemplo, de cerca de 300.000 euros para hacer un informe para un nuevo ayuntamiento en el Parque de la Marina. Bueno, pues si eso es austeridad, pues nosotros, de luego, priorizaríamos por ahí. Ustedes no, ya lo sé. Muchas gracias. 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 Gracias.